Se te olvida que todos Ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien Que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No los escucho Dice No te engañes tú mismo Fuerte, fuerte Si te engañes a este que te espera Y que es lo que lo quieres Y que te hagas Y que te hagas Y que te hagas Solamente para olvidarte de tu vida Y es un grito para el bosque Que se escuche bonito Muchas gracias De todo corazón Gracias Monterrey Gracias Gracias Típico Me dejas Él te puso Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Lo lujoso de más Que te presumía Sabrá Dios que se lo habrá prestado Y en mi simple día Típico Ahí viene Ahí viene Me duermo abrazado a tu recuerdo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo ¿Por qué no me he podido acostumbrar? A quitarme las piedras del camino Y sin ti caer Yo vuelvo a tropezar Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Cada vez te extraño más Compadécete de mi alma Te regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor Poco a poco el corazón De ese hombre que te ama Dice Cada vez Te extraño más con la distancia Te extraño más Te extraño Ya no voy a cantar yo nada más Fíjense Esta noche me quito el sombrero Porque la verdad para mí es un gran placer Un gran honor Diosito Gracias por darme la oportunidad De poder vivir este momento tan maravilloso Con esas grandes voces De la institución de la música norteña Que siempre Que siempre he respetado Siempre Crecí con su música Y adoro su música De verdad muchachos Gracias 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 a estos grandes señores Que merecen todo mi gran respeto De verdad Muchachos Hay una canción muy bonita Pues aprovechando que está la banda Que les parece Nos arrancamos una que dice El palomito viejo Que se escuche Y esa es la que estamos Señor Sean los amigos Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres del Guayabo Currucú Currucú Le cantaba el palomito Currucú Currucú Que no olvides El cultivo La gente Que canta con nosotros Bien bonito La gente Que canta con nosotros La Palomita Vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currujo, currujo Me cantaba el palomito Currujo, currujo Que volvieras único Hasta las seis de la mañana ¿Quién dijo que no? ¡Ahora, por favor! En las nubes del guayabo Muy lejos del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currujo, currujo Que cantaba el palomito Currujo, currujo Que volvieras un hibito Fuerte, fuerte el aplauso Gracias por ser aquí con nosotros Muy contento de estar con todos ustedes, de verdad Yo estoy muy emocionado Hay canciones Hay canciones que Que son historias Hay canciones que Que son Una gran Un gran momento que se vive En la trayectoria De un gran cantante Que también admiramos Todos tenemos un libro Todos tenemos historias Pero hay un libro muy bonito Que se llama Un libro de recuerdos Don Raúl Hernández Vamos a vivir estos momentos Bonitos Que nos da la vida Venga muchachos Se acabó Nuestro tiempo De querernos Se acabaron Las caricias Hoy me dices Que mi amor No te conviene Suerte Si tu gusto es partir Yo no voy A detenerte Ahí voy yo Los amores A la fuerza No conviene Se la pasa Renegando Todo el tiempo Por tu gusto Ha de ser Que tú te quedes No te largas Si no tienes Sentimientos Pero no Regreses Nunca Sostengamos Este acuerdo Si algún día Extrañaras Extrañaras A este prieto Solo ponlo En tu libro De recuerdos Y ese grito Monterey Mariela Norte Esta vez Ya no voy a detenerte Ve a buscar lo que creas que no te he dado Agregaré con mi adiós sobre tus hombros Tú serás lo mejor de mi pasado Pero no regreses nunca Sostengamos este acuerdo Si algún día extrañaras mi cariño Solo ponme en tu libro de recuerdos Que bonito Muchas gracias Gracias Que bonito cantan estos pelados Vengame a ver mija Ahorita que estoy vivo Pues véngase Pues solo por mi mozo Vamos a cantar una con Lalo Mora El rey de mil coronas Véngase Muchachos La que quieras Ahí va Que bonito Que bonito Saludcita pa' to' la bola borracho Con la imagen Lavada en el alma Y en mi pecho Sangrando una herida Como quieres Mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones Ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado Recuerdos Quedaron Cigatrices Cigatrices Tan grandes Que nunca Otros labios Jamás Han borrado He perdido Y no pido Revancha No legado Dejaste El orgullo Aunque digas Que ya no me quieres Yo si voy A seguir siendo tuyo Saludcita 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 Oiga Ja, 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 ja Chachos Suave Ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado Recuerdos Quedaron Cigatrices Tan grandes Que nunca Otros labios Jamás Han borrado He perdido He perdido Y no pido Revancha Obligado Dejaste Mi orgullo Y aunque digas Que ya no me quieres Yo si voy A seguir siendo tuyo Donde Donde están Donde están los románticos De esa madrugada Los que tienen ganas De apapachar a su pareja Los que vinieron Enamorados Los que tienen Aparte de una vida bonita Aparte que tienen Un gran tesoro Mi tesoro muchachos Esta es la voz de oro Felicen Robles Para ustedes Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digas Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Y ese grito Lo grande de la música norteña La institución Para ser, para ser Monterrey Solo se hace posible Si tú supieras Cuándo te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto Mucho disfruto Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te amo Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Y la voz de oro Gracias Hay que darle Un borrón y cuenta nueva Y siempre decimos La vida sigue Y es pa' adelante Y es pa' adelante Y abrimos Una página más Muchachos Es inútil Que vuelvas Lo que fue Ya no es Es inútil Que quieras Comenzar Otra vez No interrumpas Mi vida Ya no te puedo amar Solo se leje a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricia Tengo ganas Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Que me quiera llamar Es la historia de siempre De un amor que se fue Y espero mañana Y espero mañana Comenzar otra vez Sin temor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla No dejarla jamás Es la historia de siempre De un amor que se fue Y no dejarla Y espero mañana Y espero mañana Comenzar otra vez Comenzar otra vez Sin rencor Ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Este es el palomazo No es lo mismo verlo Que sentirlo Que vivirlo en esa bonita En esa bonita madrugada Ya para todos ustedes Vamos a aprender a bailar Los muchachos ¿Dónde están las mujeres hermosas? Las mujeres bonitas Las mujeres bonitas ¡Hermosas todas! ¡Hermosas todas! ¡Hermosas todas! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa No me puedo controlar Yo no sé lo que me pasa Tiene que ser para mí Se lo digo a mis amigos Solo así seré feliz Tiene que vivir conmigo Si alguien quiere intervenir Tiene que ser quien es mío ¡Hermosas todas! Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Ya de tanto caminar La vereda y se camino Quiero a su casa llegar Nada más que no me animo Un domingo platiqué Con ella salir de mí Con ella salir de misa Su pelo suelto Miré Como lo decía la risa Con el viento me enojé Y ella se moría de risa Arriba las bolitas Arriba las bolitas Manos arriba Manos arriba Monterrey Manos arriba 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 las bolitas Arriba las bolitas Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Ella me tiene un favor Dos listones le comprara Fuera de cualquier color Porque los necesitaba Tres listones le compré Pa' que su pelo amarrara Ella preguntó por qué Solo los necesitaba Yo el tercero le amarré Pa' que ella no me soltara Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Dios se los ha puesto Tan bonita que se mira Con el pelo suelto Que la ve que no suspira Dios se los ha puesto ¡Gracias! ¡Muchas chicas! ¡Ya se cansaron! ¡Híjole! ¿Cuál otra? ¿Cuál quiere? Gente bonita de Monterrey Hay una canción muy bonita Y todos ustedes cantan Recuérdame Recuérdame y ven ¡A la buena! ¡Ahí no vas! ¡A la buena! ¡La voz de oro! ¡Ja, ja, ja, ja! Tú fuiste lo más lindo de mi vida Me hiciste feliz ¿Para qué negarlo? Te quise como a nadie querré De tu recuerdo Que en mi mente llevaré Mis amigos Los que te conocieron Me dijeron Que dijiste Que dijeran Que no sufra más Es por ti Que ya me olvide yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti Te dije algún día Que solo quería Tu felicidad Sigue tu feliz sol Y yo ya no me interponderé Pero si acá tú termina Tu felicidad Recuérdame y ven Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Así como dije Y como canta Monterrey Ven a mí Que me olvide yo de ti Que en paz te dejé ya vivir Que ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo a ti te dije algún día Que solo quería tu felicidad Sigue tu felicidad Que yo ya no me interponderé Pero si acá tú termina Tu felicidad Recuérdame Recuérdame y ven Ven a mí Bombas Bombas Las quiero Como sean y como estén Hay una canción Preciosísima Que seguramente Todos los que estamos aquí La vamos a cantar muchachos De las canciones icónicas Se llama ¡Aviéntame! 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 ¡Berito! 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 No se equivoca el corazón Cuando presiente Que sin motivos Se le deja de querer Por eso quiero Sin rodeos hablar contigo Y sin temor Me digas ¿Qué es lo que te pasa? Si mi presencia Ya no te es indefensable En un segundo En un segundo De tu vida Yo me voy ¡Aviéntame! Es que en tu vida Yo no valgo nada Si mi cariño Está decepcionada Ya no tiene caso Para que fingir ¡Aviéntame! Eso es preferible Para que fingir ¡Aviéntame! Eso es preferible Sácame esta duda Que me estás volviendo Porque ya con ella Se me está volviendo No puedo vivir ¡Bonita! ¡Dené despacito, despacito! ¡Abiéntame, querido! ¡Bonita! ¡Sí! ¡Abiéntame! Si es que ya en tu vida Yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso ¿Para qué fingirlo? ¡Abiéntame! Eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda ¿Qué me está comiendo? Porque ya con ella No puedo vivir ¿Qué me está comiendo? La banda de Sinaloa El rey de mil coronas Solo para gente grande Y para enamorados Así como se lo escuchó Así como se lo escuchó Y no acostumbró Y no acostumbró Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que no se lo escuchó Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefiere Porque yo no sé perder Al de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiere entrar Tiene que pasar Sobre mi persona Cosita Venganme a ver Ahorita que estoy vivo Yo mi bien no puedo ser Después de tres Si siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbró Tomarle un trago A la botella Que otro le toma Sé que tienes un querer Lo supe ayer Dicen también Que como a mí lo quieres Dímelo ahorita Con tu boquita Si su cariño Mi amor Prefiere Porque yo no sé perder Has de saber Has de saber Que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y aquel galán Que le quiera entrar Tiene que pasar Sobre mi persona A los vemos chicos Gracias Porque se vistió de luto Mi nena Si todavía no me muero ¿Qué dice la gente? Mimozo Que si tú te bendiga ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? A ver qué dice Mi compadre Mimozo Solo Este es tu público Mimozo Este es tu público Mimozo Gracias.